Eventos especiales La Guarida Quiroz Bar La mejor música en vivo Viernes 18 de Marzo De Ciudad Chihuahua, Chihuahua Llega la trampa de Chihuahua Vivir sin ti Es como morir mil veces Estar sin ti Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Quién viene? La trampa de Chihuahua Cuidado que te va a morder Ahí viene la salamanque Cuidado que te va a morder Te va a morder Te va a morder Ahí viene la salamanque Te va a morder Te va a morder Ahí viene la salamanque Y nos vamos bailando Y no lo olvides Todas las noches Todas las noches Son de karaoke En La Guarida Quiroz Bar Vivo en la luna Por ti Siento mil cosas Por ti No se me pasa esta nota Que estoy sin ti Por ti No se me pasa esta nota No se me pasa esta woah Que estoy sin ti No se me pasa sta No se me pasaGranny Des raño No se me pasa esta ni No se me pasa esta nota